El requerimiento que realizan los artistas para tener sus camarines ¿Cómo ha sido este año? A veces hay peticiones bien particulares ¿Algo que nos pudiesen adelantar sobre eso? No, gracias Dale nomás Pablo, cuéntanos Cuéntanos, ¿qué es el camarín de la Mari? Yo diría que la petición más dura es un BOE 737 que tenemos que traer a Juicín y Llantel Ellos actúan en 23 en Guatemala y por lo tanto hay que ponerle un avión grande porque viajan con 50 personas y ellos aterrizan en el mismo 24 a las 8 de la mañana Esa es sin duda alguna la petición más grande que yo creo que hemos tenido en la historia de Viña los últimos, no sé, 12 o 11 años Y el resto de las peticiones son bien simples El punto es que tenemos que compatibilizar artistas que se quedan mucho tiempo Marc Anthony llega a 24, 25 y se quedan hasta el 27, 28 después llegan a Balbany y entonces vamos a tener, los Fast & Boys están llegando a 25, 26 y se quedan hasta el 28 entonces vamos a tener muchos artistas en la quinta región en Viña del Mar y tenemos demanda hotelera que ocupar que va a estar bien al tope durante esa fecha es más, el día 26 no hay piezas de hoteles entonces tenemos que ver dónde podemos alojar a los clubes de los artistas pero en términos de las demandas más simples o más de camarín yo diría que los artistas vienen en muy buen pie los Fast & Boys, Marc Anthony, todos vienen en muy buen pie para aportar a esto y nos están haciendo grandes demandas por suerte, hay que tocar más de esto efectivamente antes existía el jurado del pueblo y este año quisimos hacer una innovación en ese sentido y tenemos un jurado del pueblo que es virtual se puede descargar una app y poder votar por el artista favorito de la competencia y no solamente a nivel de apps hay innovaciones tecnológicas sino que también hay innovaciones tecnológicas asociadas a las cámaras tenemos cámaras muy novedosas que van a poder mostrar la Quinta Vergara desde lugares muy especiales tenemos una Robicam o Spidercam que tiene una toma espectacular de atrás y adelante tenemos un Dolly Furio tenemos mucha innovación tecnológica que no solamente es una novedad para la transmisión del festival sino que nunca se han ocupado en Chile y adicionalmente vamos a tener una Portcam en la Gala para hacer la Clancam que es una cámara de alta velocidad que permite poder mostrar los looks además de todas las participantes que asisten a la Gala más de 1200 metros de pantalla LED de alta resolución una escenografía que realmente se van a volver cuando la vean porque está increíble hay más de 400 equipos adicionales de un sistema de iluminación respecto a lo que se venía haciendo anteriormente por lo tanto el esfuerzo a nivel de innovación y de mejora tecnológica que se ha hecho en el festival es a todo nivel y en ese sentido vamos a poder ver un festival muy bonito para nosotros era muy importante hacer de esta fiesta algo muy especial y quisimos innovar haciendo lo mejor de lo nuestro que sabemos hacer con Pablito hemos hecho una dupla increíble para poder ha sido muy fácil llegar a acuerdos respecto a lo que queremos de este festival y lo que queremos mostrar así que nada estamos muy contentos con eso Pablo, por eso voy a usar esa palabra que tiene hartos sentimientos estamos emocionados porque ha sido un trabajo muy bonito en equipo todos han sido generosos han puesto toda su experiencia después de este proyecto contamos con profesionales que están aquí en esta misma sala están los dos gerentes de producción de los dos canales Marcelo Gil se va por cada vez se va con cabeza o sea, en verdad ha sido un trabajo muy malcomunado de los canales de los animadores del equipo de dirección y eso nos hace estar muy intranquilos y a la vez muy orgullosos respecto al trabajo que estamos haciendo entonces el José como dice ha sido un trabajo increíble gran profesional el José con tremenda experiencia que ha costado y nada decirles que con todo nuestro profesionalismo con todo nuestro cariño le vamos a ofrecer al público el mejor festival que esperamos haya en la historia de los festivales y haremos todos los esfuerzos por lograr eso podemos cometer errores podemos cometer errores pero trataremos sobre todo de tener una excelencia abrir el escenario respecto a este aniversario número 60 del festival de hoy oi oi